Esa es España Este es el son que hace la piel a tu corazón Esa es España 97 Ahora, famoso Cleve, el mercado Zapatá Para el 97, rufo y sabroso Para el hermano Mickey de la P7 Allá en el cielo España El informe de Omar Roca La patrona, hoy en casita Esa es Como un rayo de luz y el motor que entra por mi ventana El fiojo Chamacos, pantalmas Arboledas, domaderas Y los chicos de revelación Añar a los 27 Para relojes de sabor Repeladores de sabor Para hacer mi contención Pochito de Padre Ché San Miguel Canoa Ya no está volvido Para el hermano de Toluca Para acabo yo, mi ser Pepe Añar a los 27 Añar a los 27 Y se fue y se marchó Mi chelana se acudió Mi compadre Y son Añar a los 27 Añar a los 27 Añar a los 27 Y dice Añar a los 27 Llegó el famoso taco Y su amor Capi Ella perdió a los 27 Y ella perdió restos Haciendo un linda mirada Y ella no tiene valor Sino su aniversario Fueron luchas bro Y el cuñado Por palabras incendio Todos los labios Hoy Era tan Producción De dejar de Amor El famoso taco Fue Se marchó Y se marchó Y nunca volvió Y mi corazón Ya sin ti Nunca fui feliz Qué dolor Y se fue Y se marchó Se fue Y se marchó Fue Como el pancita Estebé Fue Ya sin ti Nunca fui feliz Qué dolor Ahora Añar a los 27 Para la mano arresca Santo Tomanzito Chao La pequeña La Jenny Serrano San Miguel Siempre los mejores Mañana a los 27 Acomisa se va La pequeña La hermosa Mi amor Y el sabor Mi amor Un movimiento Poderoso Te ve Y príncipe Del sabor Y se fue Y se marchó Y nunca volvió Toda la vida Y mi corazón Sonideros de México Te ve Es que dolor Añar a los 27 ¡Ay! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Ay! ¡Ay!